¿Qué pasa bestias? Para el que no me conozca soy Jonay Santana y hoy venimos con una sesión de noticias sobre MMA, sobre deportes en general y les voy a decir los entrantes que tenemos pero antes que nada si no estás suscrito al canal suscríbete para que te entende todas estas moviditas nuevas esta semana tenemos a Dani Vares que estaba perdido de redes sociales hace una semanilla y algo, casi dos que lo estoy viendo por redes sociales y he decidido meterlo aquí dos eventos cancelados en Canarias por todo el tema este del COVID y demás tenemos contrato de Street Case Champions a peleadores canarios tenemos la pelea de Sebas Santana en combate global tenemos la pelea de Tato Primera en Octagon MMA de robo de Octagon MMA a Tato Primera increíble y tenemos al entrenador criticón a este entrenador que tengo ahora mismo de hater y que va hablando de mí por detrás, a mis espaldas y no me lo dice a mí en la cara aún siendo entrenador mío pero eso será todo al final así que comenzamos señores el primer evento el comité la primera vez que se hace en Europa aquí en Gran Canaria se va a hacer el comité con las reglas y todo que hablamos en el anterior vídeo en el otro vídeo donde hablamos de todas las reglas de todas las reglas de todas las reglas del comité y este evento iba a ser el 31 de julio igual que el evento de Darwin del WT del 31 de julio se está aplazando este evento un mes después yo calculo más o menos que sea el 28 de agosto que cae en sábado pero posiblemente en vez de ser el 28 de agosto pues sería la semana siguiente del 28 de agosto si toda esta pandemia no mejora y todas estas cosas señores el segundo evento que se pospone es el evento de La Palma el WT la décima edición del WT que la hace el peleador Darwin Rodríguez se aplaza al sábado 2 de octubre así que todas esas peleas que estaban fuera y demás pues que sepan que se va a aplazar al sábado 2 de octubre y que muchos de los peleadores no podrán estar ahí como es Edgar Sosa aunque no sé si Edgar Sosa ahora con este nuevo aplazamiento podría estar ya aquí porque él se iba para Rusia así que si no han visto la entrevista de Edgar Sosa espero que se pasen como esta que es de Seba y que se pasen a verla así que el 222 va a ser el WT si no hay muchísimos cambios esas son las noticias del evento así que vamos con la segunda parte de las noticias tenemos a Dan Ibar en la sesión de noticias y la verdad que brutal brutalísimo pero antes que nada el movilazo porque vamos a ver a un Dan Ibar que ha estado muy desaparecido de las redes sociales o eso me parecía a mí desde que pasó lo del Dan Awake Contender no sé si es que él le estaba evitando subir vídeos suyos para que el chico que le toca pelear contra él pues no supiera muchas cosas de él y lo he visto ahora últimamente entrenando con Enrique Wasabi y la verdad es que este chico es una pasada yo no sé de verdad se los digo yo no sé como la gente entrena con este chico en el gimnasio de José Luis Zapater porque les digo ustedes lo estarán viendo por pantalla mirar el nivel de striker de equipos que tiene es una brutalidad mira como hace el speed bump contra conseguida ese middle key o middle key high key está ahí entre los dos y se los pongo otra vez la verdad es que yo cada vez que lo veo me quedo flipando es un hike es un hike de loco de loco y tenemos aquí haciendo una sesión de sparring también de boceo donde vemos como entra Danny Vares con mucha facilidad que la verdad es que controla muy bien su distancia y es un peleador pues ya sabemos que es muy bueno en el ámbito de striker pero es que no he visto un tío en el gimnasio de de José Luis Zapater que que le pudo hacer un poco de cara a Danny Vares la verdad es que yo lo dije en las reacciones de Danny Vares que creía que él iba a llegar a la UFC pronto y que y que lo iba a hacer muy bien allí yo creo yo creo vale esto son cosas mías vale de lo que yo sé del deporte y demás yo creo que Danny Vares si va a llegar a la UFC pero no porque sea mejor que su rival sino porque técnicamente y mentalmente técnicamente está muy bien tiene todas las técnicas tiene todas las posiciones tiene todo el striker pero mentalmente lo veo un tío muy duro lo veo un tío muy confiado en sí mismo y creo que eso es la clave para que él llegue a la UFC y todos los entrenos que está teniendo detrás de él que están siendo durísimos está entrenando con Enrique Wasabi o Enrique Wasabi ha ido a echarle un poquito una mano para preparar esta pelea que va a ser el el 5 de octubre si no me equivoco va a ser el Contender Series de Dana White y es el primer español que va a estar en el Contender Series de Dana White vale todo un logro por parte de Danny Vares y de su equipo y de su manager que han hecho pues una buena trayectoria con Danny Vares para que pueda hacer todo este tipo de peleas y estas cositas y la verdad que desde aquí muy contento como español y como canario muy contento por la entrada de Danny Vares ahí yo lo dije en su reacción y eso creo que la verdad está haciendo un trabajo brutal el chico tiene un striker increíble y creo que que su rival el otro día lo estuvimos mirando y tenía las peleas que tenía en internet creo que era uno o dos lo tuve que agregar por Instagram para ver algo de él y lo volví a eliminar porque la verdad es que es que no veía un gran rival para Danny Vares vale supongo que si está en el Contender Series será un rival duro pero yo no lo vi así vale así que nada vamos con el tercer puntito vale Street K Champions ya saben toda la movida que tuve con Street K por lo de las reacciones a la pelea de Seven y toda esta gente quedé bien con ellos vale con este manager y demás y le mandé que si ellos me mandaban el récord de los peleadores y más para las noticias que voy a decir de los contratos vale y ellos pues me dijeron que si por eso lo estoy comentando vale que sepan que yo no le tengo récord a nadie cada uno es propiedad de sus imágenes y de sus historias no así que nada venimos con Street K Champions contratos multi peleas aquí en la net yo contratos multi peleas claro este hombre del Street K Champions no es bobo vale la verdad es que ha hecho un trabajo brutal con estos peleadores la velada salió genial la pelea que más me impactó en realidad fue la de Silvia Juaneda su rival no me acuerdo como se llama bueno no lo recuerdo bien no lo he mirado y la verdad que en ese evento la verdad que las dos chicas se dieron guerra de lo lindo y la verdad que me sorprendieron las dos para hacer la primera pelea de Silvia Juaneda en profesional la verdad que pues la verdad es que me gustó mucho y esta es la primera peleadora con contrato multi pelea vale para el evento bueno para el evento la promotora de la Street Kite Champions es para la promotora más que para el evento tenemos también a Seven Rui donde su última pelea fue aquí en esta velada en Street Kite Champions contra Kaiko Modesto vale que fue un pechadón de la vida yo lo subí también al canal y lo tuve que retirar bueno y ustedes saben todo eso tenemos a Daniel Ladero vale tenemos a Daniel Ladero otra vez peleando en MMA si este tío es una jodida bestia en grappling en jiu-jitsu y en todas estas cosas que su especialidad es grappling ya muchos de ustedes lo habrán visto y lo conoceréis la verdad que el salto al MMA lo ha hecho bastante duro las últimas peleas que hizo las hizo bastante bien su fuerte la guillotina time como suelen decir todos ellos y la verdad que es un chico que está haciendo un trabajo brutalísimo está entrenando con Roberto Barreiro con el Pei esta semana pasada estuvieron entrenando todos con Abu Asaitar y la verdad que está haciendo pues todos sus entrenos muy buenos esperemos que de StreetKey Champions pues salga una liga mayor y que tenga toda una carrera por delante así en progresión y que pues que llega que llega algún día una promotora un poco mayor no es que StreetKey Champions sea sea nada de pacotilla ya vemos que todos los peleadores que están trayendo son demasiado buenos o muy buenos diría yo y la verdad es que es un puntazo vale tenemos a Kevin Cordero también como peleador con contrato multi pelea ya saben todo el recorrido de Kevin tenemos entrevista pendiente con Kevin que dentro de poquito a lo mejor doy la noticia después del vídeo pero dentro de poquito tenemos a Kevin Cordero también en mi canal de YouTube y la verdad que sabemos que este chico es el sicario de Dios como le puse yo yo le puse a Kevin Cordero el sicario de Dios y la verdad es que su nombre no es que no dé pa' más es que ya saben que es una brutalidad aquí también fue su última pelea ganó como está este mes pasado y la verdad que hizo un espectáculo de pelea el último peleador que voy a nombrar es a Keike Modesto es este peleador que peleó con Seven que hicieron los dos un papel brutalísimo Seven y él se dieron una guerra increíble los dos con muchos codos yo lo dije en la reacción de Keike Modesto que tenía una lucha similar a la de Seven en cuanto a lucha en general no a la lucha del suelo de ribos y demás porque vimos que Seven era superior a él y es que casi no hay nadie que pueda superar ahora mismo bajo mi opinión en España creo que los tíos de su peso en cuanto a lucha no tienen nada que hacer con Seven hablando de España fuera ya sabemos que hay muchísima gente buena y que le pueden acercar a cualquier tipo de peleadores pero creo que ahora mismo en España no hay un tío que pueda derribar a Seven pues muy fácil que le va a costar muchísimo pues tenemos a Keike Modesto también la verdad que es un peleador agresivo utiliza muy bien los codos y es un peleador con una carrera increíble por delante tuvo a Seven como su piedra en el camino ya que sabemos que es un peleador pues muy bueno y eso fue lo que pasó cuarto puntito vamos por el cuarto punto ya si no estás suscrito todavía y llevan 12 minutos de vídeo suscríbete jodido suscríbete vale eso señores si quieren suscríbanse dejen sus likes y comenten algo comenten algo vale venimos con la pelea de Tato Primera en Octagon MMA vale esta pelea fue el 25 de julio yo no la pude reaccionar en directo porque tiene unos códigos que salían en pantalla y podía tener problemas con Octagon MMA ya que yo compré los derechos de esa pelea pero o sea yo compré para ver la pelea pero no los derechos de imagen vale y esta gente no se la suele dejar a todo el mundo para que lo hagan vale porque ellos después suben todas estas peleas a su canal y es entendible esta pelea fue contra Matus Juracev la verdad el nombre de guiri raro como dice Tato en la entrevista que si no se la han visto pasen a saberla también y la verdad que Tato tuvo el control de casi toda la pelea vale de los 3 asaltos esta pelea fue de 3 asaltos a 5 minutos estaba haciendo un papel espectacular Matus solo hacía o Matus se llama Matus vale no Matus 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 nada más que hacía correr por todo por todo el ring circular corriendo 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 una pasada si es verdad que en el segundo asalto Matus tuvo como un takedown vale le dio bueno un knockdown no un takedown tuvo un knockdown le dio una mano a Tato y consiguió sentarlo pero Tato se recuperó muy bien se volvió a levantar le siguió pegando le siguió pegando a codos eso fue en el segundo asalto vale el primer asalto estaban los dos de tanteo pero sinceramente estaban ahí ahí los dos más o menos y la verdad que después de Tato para mí ganaba la pelea para mí la ganaba pero de loco vale en el segundo asalto Tato casi lo deja cabo vale Tato casi lo deja cabo es increíble la potencia que tiene Tato y todos lo sabemos en las manos y casi deja cabo a Matus la verdad que el chico se recuperó Tato siguió pegando pero se recuperó la verdad que Tato también lo derribó unas cuantas veces y el tercer asalto a 15 segundos por ahí desde el final le coge una guillotina y la verdad es que yo estaba ahí con toda mi fuerza de Orlando Stermody para ver si lo finalizabas y el jodido de Matus aguantó vale tocando la campana mira 10 segundos más y hubiera tocado o tocaba o se quedaba dormido vale y Tato Primera hubiese ganado y hubiese ganado esa pelea no estaba en MMA para mí la ganó vale y para todas las personas que lo vieron la ganó incluso me han comentado en el vídeo de la entrevista de Tato Primera que piensan que Tato Primera ganó ese evento que ganó esa velada en esa peleita y yo también lo considero así vale Tato abre al final y dice que los jueces lo decidieron así y que como que no lo comparte no se nota la cara de decisión de Tato y yo no quiero hablar en band de elementos del octavo en MMA pero un checo en la república checa un mato corrió mira lo que no está escrito vale lo que no corrió para dar peso en el pesaje lo corrió ese día los tres asaltos contra Tato vale solo hacía correr Tato para adelante para adelante para adelante y él corriendo nada más que hacía ir hacia atrás hacia atrás intentando esquivar a Tato pero la verdad el chico era difícil también era complicado era muy largo y Tato tenía que entrar mucho en su juego si hubo unos cuantos golpes es normal era bastante más largo que Tato Primera pero bueno considero que la pelea era de Tato Primera ustedes estaréis viendo las imágenes que iré poniendo porque no puedo poner los vídeos porque lo van a bloquear pero creo que que la verdad la pelea era de Tato vale de escándalo de Tato señores penúltimo punto vamos con la pelea de Seba Santana Seba peleó con Patrick Lone Patrick Lone la verdad que que lo estaba haciendo bien el chico tenía muchísima experiencia en el torneo este si Seba ganaba se clasificaba para un torneo donde en ese torneo sí participaba por los 100.000 dólares que más o menos como 100.000 euros un poquito menos pero participaba por los 100.000 dólares y ganaba las dos peleas de la noche vale pues Patrick Lone se consiguió proclamar campeón de la noche y pasó a ese torneo vale esto quiere decir que el chico era bueno pero en este caso cuando peleó con Seba si es verdad que Seba obtuvo tres derribos lo derribó tres veces durante esos cinco minutos lo derribó tres veces Seba casi lo casi lo termina con lo que nosotros llamamos una anaconda una guillotina o un bravo cositas así o sea casi lo estrangula lo estaba estrangulando y él no tocó se consiguió escapar a Seba le faltó pues agarrarlo y la verdad que este chico no lo hizo mejor que Seba Seba tuvo muchísimas posiciones tuvo posición de 100 kilos tuvo posición norte y sur tuvo casi tiene la montada estuvo pegando pero si es verdad que Patrick Lone cuando Seba estaba en esas posiciones pues él estaba golpeando mucho y eso cara a los jueces pues estás fuera y la verdad que cuando cuando estás por ahí pues puntúa mucho aunque Seba lo haga casi finalizado que cuenta también como una casi sumisión a la hora de vista a los jueces pues tienes ahí un nivel de peligrosidad ante tu rival y una superioridad pero si es verdad que el chico este lo trabajó bien estuvo pegando a Seba cuando Seba estuvo en esas posiciones él estuvo intentándole golpear y yo creo que eso fueron lo que vieron los árbitros que vio que ese chico estaba golpeando golpeando y pues eso cambió todo el resultado de la pelea aparte de eso al final de la pelea en un mal gesto pues este chico consigue cogerle la espalda a Seba le coge un mataleón y casi tocando la campana bueno tocan la campana los comentaristas dicen que finaliza Seba pero no es que finalizara Seba es que tocó la campana y se paró el asalto pues le tenía un mataleón bien cogido y pues casi finaliza Seba vale pues la pelea optan los jueces que es para para este chico para Patrick que luego se queda campeón de este torneo que le da la opción de la mala opción no que pasa al torneo de los 100.000 dólares eso es lo que pasó en la pelea de Seba ustedes estarán viendo las posiciones en todo momento para que ustedes tengan que argumentar algo de la pelea yo considero que sí debería haber ganado Seba por los tres derribos porque tuvo una mayor postura de posición porque tuvo las posiciones más tiempo porque tuvo el control de la pelea aunque este chico haya pegado más que Seba eso sí es verdad que el chico pegó más que Seba y que tuvo esa dominancia en el suelo pegando por así decirlo aunque Seba tuviera las posiciones escogidas él pegó más que Seba y estamos hablando de PMA y no de otro tipo de deporte yo creo que por eso los jueces me estoy enrollando por eso los jueces le dieron el combate eso es lo que creo yo si me equivoco lo siento y si no pues también pues bueno vamos con el último punto que este punto la verdad es que para mí no es que no sea nada agradable hablarlo ni agradable ni desagradable sinceramente un entrenador que critica a un alumno y al revés también un peleador que critica a un profesor no es de hombre vale si no se lo dices en la cara y yo considero que si algo de mi canal no te gusta si mi forma de hablar no no te agrada no te gusta no es tu estilo de persona con la que tú estás pues acostumbrado a tratar ¿no? pues lo comparto comparto que haya muchísimas ideologías que haya muchísima gente no a todo el mundo le podemos gustar como hablamos o como dejamos de hablar y ahí hasta ahí sí vale pero bueno lo voy a poner en situación coge un es entrenador mío vale a una persona que es amiga mía yo no sabía si yo no sé si él sabía que era amigo mío o no o que se llevaba tan bien conmigo pero me intenta criticar con él y le dice pues este comentario que le voy a soltar a ustedes vale para ponerlo en contexto le suelta el comentario de ¿a dónde va Jonay? comentando las peleas a lo rollo canario o sea soy canario y quiere que lo comente en ruso en polaco en chicolovaco que me vaya a Polonia a comentar vídeos en el idioma de ellos ¿no? que me vaya a Inglaterra ¿a dónde quieres que me vaya? para comentar los vídeos con otro acento me voy para Estados Unidos un par de veces ¿me lo pagas tú o qué? de loco eso es de loco brutal pero eso no es lo peor ¿vale? la persona que que me conoce a mí le dice oye pues creo que la gente lo sigue por cómo habla Jonay por el rollo ese el acento que tiene canario y demás y la gente lo apoya un montón en los vídeos en los comentarios en los me gusta la gente comparte los vídeos y la verdad que se está hablando bastante de él por ahí ojalá que esta persona le constate y este tío está cobrando de eso y esta persona le dice que sí y le dice ¿cómo va a estar ese tío cobrando de YouTube? ¿sabes? como un plan de que yo por haber sido alumno de por ser canario por tener acento canario como que yo no pueda cobrar de YouTube yo le digo a esta persona por teléfono porque me llama le digo le digo oye dile que tiene razón que yo por YouTube no cobro ¿vale? que cobro por Google antes de nada que se informe de las cosas antes de hablar le digo porque yo por YouTube si es verdad que él tiene razón que yo no cobro por YouTube y que cobro por Google ¿vale? a mí quien me paga Google por los vídeos que hago así que eso para para que él para que él lo tenga en cuenta ¿vale? el rollo que yo quiero sacar con todo esto es que estos entrenadores que yo he sido alumno de ellos si tú vienes a mí me dices oye estás comentando los vídeos a los rollos canarios él le dijo a los rollos canarios laja ¿vale? como plan de las reacciones mías cuando habían reacciones que ustedes saben que yo no las hago exageradas pero en algún momento se me va alguna palabra o lo que sea y yo no soy catedrático ni idiomas ni he ido a estudiar idiomas para hablar pautado frase por frase encima últimamente se me está trabando un montón la lengua desde que me quité los aparatos se me traba un montón la lengua fíjense un año y pico casi que me los quité y todavía se me sigue trabando la lengua después de dos años que tuve que ir ahí voy a tener que ir a la logopeda aparte para aprender a hablar a que me den otro acento ya que reniego del canario ¿no? como hace esta persona porque eso es renegar de lo que tú eres o así lo considero yo y la verdad que yo no me avergüenzo de tener mi acento canario de hablar como hablo y soy muy respetuoso cosas que ellos no lo son en su día a día ¿vale? pues bueno lo que me molestó de todo eso no fue que me dijera que comento los vídeos a los rollos canarios y demás porque la gente que me sigue me suele seguir por todo el rollo canario que tengo por mis reacciones por mis cosas y tengo que decir que la gente me empezó a seguir a mí por vídeos que yo hacía de entrenamientos funcionales de entrenamientos en el gimnasio y lo que yo hablaba con los perros ¿no? de las entrevistas a los peleadores y de las reacciones ¿vale? así que imagínense ustedes como hablaba yo para que esa gente me siguiera ¿no? e incluso moneticé el canal con esos vídeos en 8 meses conseguí más de 1000 suscriptores y todas estas cosas como esto le voy a hacer referencia a un comentario que hizo un amigo mío a otra persona que más o menos me estaba criticando un comentario similar que le dijo este tío se quiere forrar a costa de nosotros nosotros viendo los vídeos de él en primer lugar si no quieres ver mis vídeos no los veas y no me estoy forrando gracias a ti que me das dislike cuando entras en mis vídeos y los quitas ¿vale? o sea no mantengo la retención de audiencia y le das un dislike que no cuenta para nada y pues lo único que me haces es que no mantengo la retención de audiencia y me vas a bajar pues un 0,00001 de todas las personas que ven mis vídeos y eso cuenta para retención de audiencia cuando me vean 4000 personas ¿vale? pues bueno a lo que mi amigo le contesta para que ustedes vean las cosas que le dice oye no te gusta el contenido de él y te piensas que te vas a hacer que él se va a hacer rico a costa de ti si ni siquiera ves un vídeo de él completo para que veas de lo que habla y demás pero luego quieres salir en sus vídeos así que le dijo dice bueno haz una cosa gástate la cara que se gasta con ahí en hablarle a los entrenadores en hablarle a los peleadores en irte a entrenar a los gimnasios que hay ido a entrenar o que quiera entrenar por ahí y gástate todo ese tiempo en editar vídeos en comprarte un ordenador competente para poder editar todos los vídeos en comprarte una cámara en comprarte terminales para poder grabar a la gente en comprarte luces y aún así en gastarte tiempo y dinero para ir a visitar a esos peleadores a hacer esos entrenamientos y aprenderte todo esto a lo que este chico y contestaba es que él se dedica a esto ahora y demás como si yo me dedicara 100% a YouTube como si yo cobrara 3000€ de YouTube que ellos no saben lo que yo cobro pero cosas así ¿vale? y eso para que ustedes sepan iba a decir a mí nadie me ha regalado nada pero en verdad sí los micros de solapa me los regaló Iris la luz LED también los aros LED y un armatrote que tengo ahora lo digo así porque no sé cómo se llama ¿vale? pero es un como un soporte donde se pone el móvil y le puedo poner un micro y unas luces y eso pues ponerlo en un trípode o llevarlo en la mano ¿vale? eso también me lo regaló Iris pero yo me tuve que comprar bueno y mi primo César que es quiro-masajista ahora no es quiro-masajista porque tiene un grado más uno o dos grados más y a fisioterapeuta no sé qué bueno unas cosillas ahí que ya puede dar tratamientos con electricidad con las ventosas y con otro tipo de instrumentales ¿no? de lo que se viene con el rollo de los quiro-masajistas y demás ¿vale? pues mi primo César la semana pasada me dio un dinero y me hizo toma para que progreses un poco más en tu canal de YouTube y te compres algo que te haga falta y me hacía falta un micro-road y fui y me lo compré ¿vale? pues bueno que sepan que a mí YouTube lo único que me ha dado son pérdidas ¿vale? esto lo hago yo porque me gusta porque me interesa comentar las cosas de estas personas porque me gusta comentar las cosas de los perros y de los guacamayos y de todas esas cosas que yo he tenido en mi canal ¿vale? me gasté una pasta en el ordenador me gasté una pasta en la cámara en una Canon G7X Mark II que me salió en su momento cuando la compré creo entre 590 y pico euros y 680 euros fue lo que me salió en la cámara me compré el ordenador me compré el S10 Plus para grabar cuando me iba por ahí para no ir con la cámara porque no tenía entrada para micro en ese entonces yo solo tenía para grabar entrenamientos y no tenía pensado grabar las entrevistas y cositas de los perros y pues todo eso me lo pagué yo ¿vale? otras personas que apoyan mi canal son las personas esas que son miembros de mi canal que tengo a Frank que llevan no sé cuántos meses ahí y tengo unos cuantos más miembros del canal que pagan 16 euros y otros pagan 2 euros ¿vale? y la verdad con eso apoyan muchísimo el canal y con eso he pagado peleas y muchísimas de las cosas con lo de miembros del canal ¿vale? para todo el que quiera apoyar el canal y quiera que siga sumando cosas y haciendo entrevistas a los peleadores y demás espero que se hagan miembros del canal o simplemente que van el vídeo entero que le den un me gusta y un comentario con eso me hace falta ¿vale? con eso ya hacen mucho más de lo que piensan que de hacerse miembro del canal pues bueno para toda esta gente que critica el trabajo de los demás aunque yo la verdad que soy muy crítico en las peleas de los demás como mismo he sido con he sido y seré con las cosas que hago yo yo siempre intento progresar en el contenido del canal intento mirar lo que hago mal lo que no hago mal intento aprender cosas nuevas de la edición intento aprender cosas nuevas para editar fotos y todas estas cosas relacionadas al canal ¿vale? por eso estoy intentando pues comprar otras luces y demás que se viene una cámara ahora se viene la cámara la Sony Alpha 6400 si viene al canal para poder hacer las entrevistas estas no esperar por mi primo Miguel Aridane que era el que me estaba grabando las entrevistas por ejemplo la de Máximo la de Omar Santana la de Seven que se borró todas esas entrevistas me las grabó Ari yo le digo Miguel pero es Aridane Barreto por si alguno lo quiere seguir en Instagram hace trabajo muy muy chulo y para no tener siempre que esperar por él pues he decidido pues comprar la cámara con esto y pues seguir ¿vale? que la cámara vale mil y pico euros para que se quiera meter en el corte o en cualquier sitio que es donde la voy a comprar y vale una pasta ¿vale? para el canal para progresar en todo esto y para intentar pues llegar a muchísima a muchísima más gente a tener muchísimos más seguidores dentro de poco y hacer otro tipo de contenido en general como estaba haciendo antes de rollo blog y demás que los empezaré a hacer otra vez porque la verdad que esos vídeos eran muy apoyados con esto que les quiero decir a ustedes que no se dejen influenciar por nadie que por personas de su pasado que sinceramente ese entrenador no sabe a lo que yo me dedico ahora no sabe lo que tengo no sabe la educación que yo he tenido aunque él intente decir que hablo a los rollos canarios seguramente yo tenga más educación que ellos y no es seguramente yo sé que tengo más educación que ellos yo salgo a la calle y me sé comportar en todos los sitios salgo a los sitios muy educados no me escuchas discutiendo con nadie salvo y cuando no me hagan nada o no me afecta a mí en nada voy a los sitios incluso cuando me devuelven cuando voy a comprar le digo gracias le digo de todo que muchas de las veces la gente se queda flipando son tonterías pero cuando te devuelven el dinero le digo gracias o cosas así la gente se queda mirando como diciendo este tío es tonto pues sí soy así me educaron así entre mis padres y mis abuelos siempre me dieron una educación de hay que ser humilde y generoso con los demás la verdad que como digo yo con la humildad se nace no se hace y he visto a todo este tipo de gente últimamente como estos entrenadores que van de humilde de que vienen de gimnasios pobres y luego viven pues en sitios que que no concordan con la realidad y que su educación por vivir en otra parte de la sociedad no es mejor que la mía incluso muchas veces estas personas no se han sabido comportar en locales en locales de noche han trabajado de porteros de seguritas y de todas estas cosas y en su pasado pues han tenido muchísimos problemas aparte de en su vida de su vida personal en sus trabajos ¿vale? porque cuando tú trabajas de eso y te dedicas a eso y tienes problemas con la gente de la calle pues al final te termina afectando a tu vida personal ¿no? y la verdad es que no tienes mucho respeto hacia los demás y siempre van con cosas extrañas de los demás yo la verdad para terminar ya no pensaba que este entrenador era así porque me había dicho a mí cosas anteriormente a la cara y como entrenador no tengo nada que decir como persona es distinto yo siempre hablo indistintamente lo que sea para mí como entrenador no tengo nada que decir pero como persona ya me dejó mucho que desear después de de todas estas cosas que le dijo a este amigo mío ¿no? y más que me intentara dejar como plan de este tío porque puede cobrar de YouTube y yo no yo solo les digo una cosa háganse un canal de YouTube y no les digo que se compre en cámara y demás hay mucha gente que hace en el canal de YouTube con un móvil como estoy grabando ahora que estoy grabando con el S10 porque el S20 Ultra 5G que me compré para grabar vídeos hasta en 8K este vídeo graba este móvil graba en 4K y era más cómodo irme con el móvil que con una cámara así porque aquí en Canarias te ven con una cámara blogueando incluso te ven con el móvil y se quedan mirando para ti como el que nunca ha visto a una persona en su vida haciendo una videollamada o lo que sea algo mal visto ¿no? una cosa más rara que el carajo pues que se compren eso que se dediquen a hacerse un blog diario de entrenamiento de técnicas y que la suban a un canal de YouTube a ver si progresan seguramente que las 4 personas que conocen le darán más visualización que a mí pero mi canal lo he crecido yo gracias a mí no gracias a ustedes o sea a estas personas que me critican a esas 2 personas que me critican está claro que yo mi contenido y mi canal de YouTube está creciendo por toda esta gente que me sigue en YouTube por toda esta gente que me está empezando a seguir últimamente y tengo que decir que el 80 85 personas que me seguían hasta hace nada eran casi todas en su mayoría gente de la península y gente de fuera no era gente de Canarias ¿vale? gente de Canarias han entrado ahora por último con el video de Omar Santana con el video de Sebas con el video de Gersosa pero casi todos los suscriptores me han venido de la península y de otro sitio ¿vale? no de Canarias ¿vale? una cosa no fea para mí pero si es interesante que yo siendo canario un canario te vea y no te siga y una persona que sea de la península pues venga a seguirte ¿no? para que luego vengan criticando que si la gente que si la gente de otros lugares no nos apoya ni demás cuando en tu mismo en tu misma localidad por así decirlo pues no te apoyen ¿no? y los peleadores los entrenadores como estos mira esta es la entrevista de Omar Santana los entrenadores como estos te intentan tirar abajo todo lo que tú has hecho en poco tiempo incluso tengo una entrevista con uno de sus peleadores que no me ha contestado me dijo que me avisaba y a lo mejor posiblemente puede ser por algo que él le haga dicho que le haiga dicho o no lo sé ¿vale? así que desde aquí seguiré hablando a mi rollo canario que la verdad es que me va bastante bien el canal y sigue subiendo poco a poco y espero que vaya todo mejor ¿vale? de momento me está yendo la cosa bien tengo trabajo me veo un futuro prometedor y no estoy asociado a nadie ni a un gimnasio ni a un trabajo ni a nadie es por el estilo que me tengan que decir lo que tengo que hacer y lo que no ¿vale? eso para para que a mucha de la gente le queden claros y otra cosa la gente me sigue por las cosas que digo directo a todo el mundo que lo digo aquí a las personas que me ven en general ¿vale? no por lo que voy hablando detrás de los demás ¿se quedaron o qué? pues nada gente el flash este de loco el arolé que me compré gracias a las personas que me estoy haciendo rico que estás ahí y hablando en otro idioma la próxima vez voy a salir con una bar de guanches y me voy a poner aquí a hablar en guanches a ver si me entienden también renegan de los guanches son gente increíble pues señores lo siento por todo el enrollo de esto espero que estén teniendo una buena semana como he tenido yo la verdad que he tenido una semana increíble me está yendo todo bien vamos a ver que sale mal dentro de poco porque cuando te sale todo bien en un momento siempre suele salir una comilla detrás ¿no? unos puntos suspensivos de qué estará pasando en mi vida que no me ha pasado nada malo esta semana pues ahí dentro el latigazo y pues señores muchísimas gracias si han llegado hasta este punto del vídeo espero que se suscriban si no se han suscrito si no son un team de las bestias seanlo se pueden hacer miembros del canal y si no han visto este vídeo de aquí se los recomiendo ¿vale? señores nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!